Sí, Lagarto, Centro Cívico, aquí estamos porque en este momento el gobernador Juan Eschiaretti, el ministro de Educación Walter Graubach, junto a la secretaria de Educación Delia Provinciali, también está el secretario de Comunicación Manuel Calvo, están entregando kits de robótica a escuelas técnicas de la provincia. Es en el marco de una acción que lleva el gobierno adelante para equipar de kits de estos elementos a las escuelas. En total, cada kit está compuesto de un robot y 9 libros de diferentes aplicaciones y ejercicios, son 400 robots en total que se van a entregar, Lagarto, ya los vamos a pasar a mostrar, 4.140 libros en un total de 61 escuelas de toda la provincia y un monto de inversión de 6 millones de pesos. En este momento se está desplegando aquí un video para dar comienzo a esta conferencia de prensa que van a dar en minutos no más el ministro junto al gobernador y posteriormente explicar en qué consiste este plan de entrega de kits para darle a las escuelas de nuestra provincia esta posibilidad técnica de adaptarse también a las nuevas circunstancias de tecnología, ¿verdad? Vamos a quedarnos un instante con este video, si ustedes me permiten. Bueno, estas son las imágenes y luego van a dar paso justamente a la explicación técnica de la entrega de Lagarto. Está bien, bueno, perfecto, gracias Andy. Es interesante porque le dan a los chicos estos kits para que, estos son, le llaman kit para construir robot, pero en realidad tienen muchas alternativas. Es decir, precisamente le dan las herramientas para que los chicos exploren. Entonces pueden hacer, en función del conocimiento y de la exploración, distintas actividades con ese robot. Uno que sube, uno que sube, uno que baje, uno que abra, uno que alcance, que retroceda, qué sé yo. Tienen que modificar y, bueno, hacen funcionar la cabecita en contacto con las nuevas tecnologías, con la inteligencia artificial. Está muy bueno. O sea que para las escuelas técnicas, este tipo de elementos, no digo que no sea importante, pero ya es superado por estos kits de robótica. No, porque funcionan en conjunto. Funcionan porque programan, claro, programan en la compu y después diagraman los circuitos en los robots. Está muy bueno. Claro, está muy bueno. Está bueno.